El candidato al Senado por el partido Cambio Radical, Didier Lobo, habló sobre las decisiones trascendentales que ha tomado durante su gestión política y que han impulsado el crecimiento de la región. Se ha dado un paso importante en la Universidad Popular del Cesar, nuestra alma mater, donde estudian también los más pobres de este departamento y donde requieren nuestro esfuerzo decidido. Y lo hicimos en el pasado, cuando tuvimos la bancada de congresistas en la ciudad de Bogotá, donde conseguimos unos recursos importantes para lograr que esos recursos del ministerio con los recursos del departamento y los de la universidad propia pudiesen llegar a hacer un cierre financiero y que hoy los cesarenses pudiesen estudiar de manera gratuita para que fuese matrícula cero. Ahí estuvimos ayudando. Yo creo que falta todavía muchas cosas por hacer. Y frente al área de la cual tú hablas de la decanatura de salud, que es esto, fue un error humano porque de pronto no se dieron cuenta de un correo que llegó, ya eso se subsanó y se le ha dicho a la ministra que tenga las mayores consideraciones con la universidad nacional, que requerimos mayores recursos. Yo creo que se está haciendo una inversión de infraestructura importante, donde bien es cierto, lo lideró el representante A.P. Cuello, que está en la Comisión Quinta, pero que él contó también con todo el respaldo de la bancada de parlamentarios ayudando y a remar hacia el mismo lado para que ese barco pudiese estar en un puerto seguro. Y es lo que hoy se tiene en la Universidad Popular, donde se están ejecutando unas obras importantes que vienen para los Juegos Bolivarianos que le van a quedar a la universidad y que junto con el representante hemos venido dialogando, donde tenemos una apuesta muy importante que vamos a lograr en este cuatrenio jalonar para esta universidad, para que esta universidad siga en crecimiento, siga generando también algunos recursos que generen oportunidades para mejorar las condiciones de la misma UPC y de esta manera mejorar las condiciones de los estudiantes. Yo diría que la más, no una, sino la más importante para el departamento del Cesar y los departamentos y los territorios productores, porque le devolvimos más del 125% de los recursos y los alcaldes y los gobernadores lo que necesitan es recursos. Ningún alcalde y ningún gobernador sin recursos puede satisfacer las necesidades insatisfechas que tiene la comunidad. Eso se hace con recursos y nosotros a través de la ley de regalías le devolvimos más de 700 mil millones de pesos a este departamento. Pero una ley que me gusta mucho y que cada día que la menciono le cojo más sabor. Al principio cuando la saqué no dimensioné lo que esto podía impactar, pero a nivel nacional hoy son muchas las llamadas, los mensajes y los agradecimientos que recibo o el reconocimiento de mujeres que están embarazadas y me dicen, es verdad, me estoy beneficiando de esta ley. Hoy en Colombia ya no pueden despedir ningún trabajador que su esposa, cónyuge o compañera permanente se encuentre en estado de embarazo. Anteriormente, ah no, porque es el hombre, sí lo podemos sacar y esto traía discriminación. Incluso las empresas preferían contratar al hombre y marginaban a la mujer, no le daban a veces la oportunidad porque de pronto salía embarazada. Pues hoy se fregaron porque si nos contratan es a nosotros y nuestras esposas o nuestras compañeras o cónyuge permanente están embarazadas, no nos pueden despedir de ninguna manera.